Bien señores, de quien tenemos que hablar es de los padres de San Diego y de Nelson Cruz. Este fin de semana se llevó la serie entre San Francisco y los padres de San Diego en México. La verdad que yo quedé con la boca abierta por la gran fanaticada que asistió a ese equipo o a esa serie entre San Francisco y los padres de San Diego en México. Cabe destacar que México está aspirando en el futuro a poder ser o tener una franquicia en las grandes ligas y debo dejarle dicho que para mí sería sumamente importante que a través de este tipo de series se demuestre en México que pueden tener una franquicia en las mayores al igual como lo tiene el equipo de Canadá. El equipo de Toronto, los Blue Jays. Así que prepárense porque en el futuro se puede estar ya programando un equipo mexicano que estaría también en las grandes ligas. Gran fanaticada, gran apoyo. Le fue muy bien a los dominicanos, especialmente a Nelson Cruz, quien antes de esa serie estaba bateando 255 con dos cuadrangulares y un total de nueve carreras impulsadas. En esta serie, en el primer partido batea de seis cincos, incluyendo un cuadrangular para Nelson Cruz, pero también cuatro carreras impulsadas. Y hay que destacar, señores, que como él mismo lo dijo, fue un partido de locos, ya que en ese estadio se permiten muchas carreras porque está a más de 7.000 pies de altura del nivel del mal con relación al estadio de los padres de San Diego. Está sumamente bien para los bateadores. Corre mucho la bola allí para ambos equipos. Un total de 26 carreras en el primer partido. Bueno, hay que decirlo. Se batió de a duro ahí en ese juego. Se le llevaron los padres de San Diego frente a San Francisco. En un segundo partido se hicieron menos carreras, pero también se lleva la victoria a los padres de San Francisco. Primera ocasión que cuatro dominicanos en un mismo partido batean de cuadrangular. Y hay que decir que Mari Machado, Juan Soto, Fernando Tatis Jr. y el propio Nelson Cruz dispararon cuadrangular en ese primer partido en la victoria de los padres de San Diego. Así que continúa siendo historia Nelson Cruz ayer en el último partido de la serie. Nelson Cruz pegó un triple y llegó de pie a la tercera base. Apenas es el triple número 15 en toda su carrera en las grandes ligas y el primero de esta temporada. Cabe destacar que no tuvo que deslizarse ni nada. Llegó parado Nelson Cruz, demostrando que todavía tiene piernas buenas y que puede correr y correr riesgos también. Así que se convierte en el primer jugador después de Ichiru Suzuki en pegar un triple en las mayores con la edad de 42 años o más. Así que felicidades para nuestro Nelson Cruz, que en este momento está bateando 3-0-3 con un total de tres cuadrangulares y 16 carreras impulsadas y un OPS sobre los 800. Demostrando que todavía tiene gasolina en el tanque para continuar dando palos en las grandes ligas. Regresamos en breve. Nos vamos a dar nuestra primera pausa. Siga con nosotros. Música 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 Gracias por ver el video.